Me dicen que entreviste primero a Pitiglas Hola Pitiglas Ahora si, hola ¿Quieres agua Pitiglas? No hay ningún problema en absoluto con este agua Tengo Fanta Vale ¿Qué tal Pitiglas? A ver, pues Bien, estoy bien Estoy bien, si Te has hecho un gran torneo Quizá hubiese sido Mucho ganarlo Contando que ganaste el último nacional Y sería De las pocas veces que alguien Consigue ganar dos nacionales seguidos Aún así, has quedado En segunda posición Así que creo que puedes estar muy contento ¿Qué opinas? Yo estoy muy contento, yo venía con mentalidad De decir, voy a intentar Quedar, ponerme más cuarto No ponerme Una meta que no pudiese alcanzar Yo la he cumplido Y he alcanzado el segundo puesto Así que me voy contento Has tenido Algunas partidas Quizá Muy ajustadas Algunas más fáciles Algunas ¿Cuál ha sido para ti el rival Más difícil en este torneo? Pues Además el riddle De haberme ganado dos veces Sí, alguien Aquí has ganado Quiero decir Marpecu empezaba siendo Dos cero Al final me ha remontado Y nos hemos quedado A last hit Sí Sí, la verdad es que ha sido una partida Muy impresionante Estabais los dos Muy muy ajustados Y hubiese sido una remontada Quizá dolorosa para mí Bueno, bastante dolorosa Pero si lo consigues remontar Tampoco A ver, me alegro por él Que ha estado mejorando bastante También Sí, la verdad es que es un jugador Que ha mejorado bastante Y bueno, parece que Eres un poco La bestia negra de Marbrey ¿No? Parece que Marbrey Gana unos a otros Los pierde Pero siempre es muy ajustado Pero contra ti En principio Sí, parece que contra mí No es capaz De conseguir una mentalidad estable Y bueno, yo A ver, me da un poco De rabia por él Porque sé que es gran jugador Que es muy consistente Y cuando se enfrenta contra mí Sé que por una parte es Fox Que le cuesta Sí Y haber repetido Haber perdido varias veces contra mí Así que Me da un poco de rabia por él Sí Bueno, a ver Yo le Le insto a que mejore Y que consiga Tomar a esta bestia negra Que soy yo Vale Y una última pregunta Contesta solo Con una sola palabra Fox o Palutena Palutena Muy bien ¿Quieres saludar a alguien? No, realmente Todo el mundo Ha que estudiar saludar hasta aquí Así que Hola mundo Bueno, pues felicidades Por este segundo puesto Gracias Y Esperemos verte Con este gran nivel En los próximos nacionales también Así estaré, sí Fantástico Bueno y ahora vamos a